Imagina que sos un pibe de 12 años y que a tu vieja la mandan a trabajar a China. Y no solo no sabes el idioma que es más difícil que comer con palitos, sino que también vino un chino a hacerte bullying y te saca la mierda. Una y otra y otra vez. ¿Qué haces? Le copias la idea a esa película en la que viste de niño y la mente. Por eso hoy, sin relleno, de Karate Kid, la del 2010. Y sí, el canal ya no se llama Recapitulemos. Medio tranca el nombre y como que no se entendía. Se quedan sin relleno para ver si YouTube nos recomienda y ya está, dale. Dale con eso. Esta es la historia de un nene llamado Drake Parker. Este Drake Parker no, este toca nenes. Este Drake Parker. Que como dijimos, es un chiquillo cuya vida era re normal hasta que su vieja le dijo Che, nos vamos pa' China, alista tus cosas. Y mientras la salista, le da una última checada a su tabla de altura en donde el baboso por alguna razón se midió el día que murió su viejo y lo anotó. Sí, el día que murió mi viejo yo medía metro y medio. ¿Qué te pasa, nene? Al final llega a China y justo se encuentra con un gringo más gringo que Donald Trump que justo habla inglés. Y que se hace su amigo. Se instala en su casita y se van a tocar al parque. Y luego de que unos viejos lo recontra caguen en el ping pong, se fija en una chinita. Mei Jin. Que está tocando el violín en el parque con toda la bulla del mundo en vez de practicar en su casa. Practica en casa, che. Bueno, la cosa es que va a hablarle. Y la chinita justo habla inglés. Así que Drake, todo feliz, le hace unos cuantos pasos prohibidos y todo sería felicidad de no ser por qué. Pum, va a llegar unos chinos más malos que el ébola. ¿Qué? Y comienzan a joder a Drake porque... Bueno, no sé, son racistas. ¿Qué? Y Drake dice, concha tu madre, ¿qué te pasa? Mi viejo es el príncipe del rap y te puede agarrar a cachetadas. Pero Drake recuerda que tu viejo murió. Así que no, no puede agarrar a nadie a cachetadas. Y pim, pam, pum, el chinito agarra a Drake como piñata y le saca la real mierda. Y como esto da pena porque es un pibe, vamos a poner una música chistosa. Y al final se queda ahí. El pobre Drake vuelve a su casa todo moreteado, se pone en maquillaje y va al cole pensando, bueno, jamás vuelvo al parque. Pero así es, pero... Para sumar a suerte, el grupo de chinitos pandilleros va al mismo cole. Así que Drake tiene dos opciones. Decirle la verdad a su vieja y pedirle que lo cambie de cole. O enfrentar a los malentes. Pero Drake es recontra macho. Obvio se queda en el cole. Eres grande, Drake. Pero igual... ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Drake? Pide perdón, sea razonable. Y sí, este chino también habla inglés. ¿Qué es esto? ¿Todos los pibes en China hablan inglés o qué? No sé qué dijo, pero miente. Bueno, ya la cosa es que al nene lo recagan. Y la verdad, no sé qué hace en ese colegio. Si los profes no hablan inglés, ¿cómo lo aceptaron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así que ahora sí, al nene no le queda de otro. Si quiere ganar a los pandilleros, debe aprender Kung Fu. Y se mete a una escuela de Kung Fu, pero no se vuelve a encontrar con el chino. Esta vez más maleante que nunca. Pues está en una clase donde el profe es tremendo psicópata. Y los caga trompadas a todos. Así que fijo, el nene no tiene elección. Y va a tener que vivir toda su vida aceptando que el chino este le rompa la mochila. Pero no, porque se pone a practicar en su casa. Y ahí es donde conoce a... ¡El señor Miyagi! Digo, Han, otro chino que habla inglés. Y que es medio raro y turbio porque para chismoseando todo lo que hace el pibe. Y ya de ahí no pasa mucho. Y el cole del nene se va de excursión a una ciudad prohibida. Y por pura suerte ese día no le pega. Amigo. Pero como Drey es masoquista y quiere que lo maten a trompadas, aproveche que los nenes están bailando en la calle y les tira un balde de aguapuerca. Obviamente lo ven porque el tío se pone a correr en medio de la pista. Y obviamente lo persiguen, y lo persiguen, y lo persiguen, y lo atrapan, pobrecito. Y obviamente le sacan la cresta. ¿Tenemos la escena? Sí. La vemos. Y el chino este malo está a punto de matar a Drey de un puñetazo bestial en la cara cuando... Prepárate porque la vas a pasar mal. Voy ya. ¡Llega el señor Miyagi! Digo, Han, que se hizo invisible para esta escena. Porque nadie, absolutamente nadie lo vio llegar. Y le saca el ancho a todos los nenes. Te pueden demandar por eso, Han. ¡Ay! ¡Ay! Y luego se lleva a Drey a su casa a curarle las heridas con magia negra. Y a Drey mejorcito le dice, che, entréname pecausa. Pero Han dice, no, ¿qué te pasa? ¿Crees que no tengo nada que hacer? Y Drey dice, cualquier viejo que prefiera gastar su tiempo en pelear con chicos 40 años menores que él, tiene tiempo para entrenarme. Y Han dice, chucha. Así que no lo entrena, pero lo lleva amablemente al dojo para pedirle amablemente al profe que haga que los nenes dejen de pegarle. Claro, Drey, te van a hacer recaso. ¡Qué pelotudo! Pues llegan, y obviamente no le hacen caso. Al contrario, quieren que Drey pelee con el chino ahí mismo. Y Han dice, no. Pero el profe dice, sí. Entonces Han dice, bueno, pero no aquí ni ahora. En un torneo que ocurrirá en dos meses. Y mientras tanto, que no le peguen. Y el profe dice, bueno, y ahora el nene debe aprender Kung Fu. O si no, lo parten. Y como Han provocó eso, ahora debe entrenarlo. Pobre, lo cagaron. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que ahora sí, y mismo Goku con el maestro Roshi, empieza el entrenamiento. Cuélgala. Descuélgala. Ponla en el suelo. Levántala. Ese hombre es loco, ¿no? Sí. Han no lo entrena. Lo hace recoger una chamarra como pelotudo día y noche. Y mientras eso pasa, no pasa nada más. Ah, no, ¿verdad? Drey sale con la chinita y se dan un beso. Pero la felicidad no dura nada, pues el entrenamiento sigue. Y Drey sigue colgando, descolgando, poniendo y tirando. Y no pasa nada. No le sale ni un músculo. ¿Qué va a saber este chino de Kung Fu? Dice Drey. No sabe un carajo. Me largo. Pero no, porque justo cuando dice eso... ¡Quítatela! ¿Qué tal, cucha? Drey estuvo platicando Kung Fu todo el tiempo. Y con esos movimientos de mierda que hacía, aprendía técnicas. Así que ahora llegó la hora de la verdad. Drey debe caminar 20 kilómetros cuesta arriba para llegar a un templo de Kung Fu, donde beberá agua bendita que lo hará más fuerte. Llega, mete su cabeza llena de sudor puto asqueroso, y ahora sí, comienza el verdadero entrenamiento. Y entrenan, y entrenan, y el chibono está más mamado que Johnny Sins antes de tirar, y siguen entrenando. Hasta que un día Han le dice que el día siguiente no entrenan. ¿Por qué? No sé. Pero la cosa es que Drey aprovecha y sale con su novia a la chinita, que está media déper porque no puede tocar el violín. Así que Drey la lleva a pasear. Eres grande, Drey. Pero en medio del paseo, pum, balacagaron. Llegan tarde a su audición de violín, porque recuerda que la nena sabe tocar violín. Pero igual llegan y todo bien, ¿no? Pues no, los viejos de la nena también son requetas racistas, y no quieren que su hija tenga un novio extranjero. Y lo dejan ahí nomás. ¿Qué va a hacer? La vida es así. Así que para ahogar las penas se va a la casa de Millán, digo Han, y la encuentra re destrozando un carro que tenía en la sala. ¿Y qué pasa? Pues que hace años el tío andaba manejando el carro re caliente. Chocó, y se le murió la jefa y el niño. Fuerte, muy fuerte. Así que para conmemorar su muerte cada año, repara el carro, se mete harto trago, y lo destroza. En vez de tirarlo. No te preocupes Han, no llores. Todos aquí te entendemos, ¿no? No, para nada. Bueno, yo sí. Mi perrito murió hace 5 años, y cada año sirve un plato de comida para perros y la devor. Hashtag, vuelve Firulais. Igual Dre fue para entrenar, no para escuchar a un viejo llorar. Así que en vez de recomendarle que vaya al psiquiatra, ven acá viejo del carajo, vamos a entrenar, ¿sí? Así que siguen entrenando. Y entrenan, y entrenan, y entrenan en la muralla china justo un día que estaba vacía a pesar de ser un sitio turístico. Dre se reconcilia con su flagra y sus suegros. Entrenan, 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 y ahora sí, llegó el día del torneo. Y Dre está recontra, preparado, dos veces de práctica junto a un viejo vale más que 5 años en dollo especializado, ¿no? Pues parece que sí, pues al principio Dre pelea y casi lo mata. Pero luego pelea y le saca la concha de la lora a todos. Y así el nene es imparable. Su china y su vieja lo ven de lejitos y llega a semifinales. Y como el profe malo vio que el nene tenía potencial, le ordena a uno de sus estudiantes que le rompa la pata. Así la final la ganará su equipa por default. Porque sí, el bully del nene está ahí. Y está en la final. No jodas, che, tremenda coincidencia. Eso sí que es conveniente. Igual a nadie le pareció sospechoso que justo le rompan la pata al nene cuando está a punto de ganar. No sé, yo creo que sí. Digo, así gana el otro equipo. Y a Dre lo recontra cagaron, no va a perder por default. Y sí, al otro chinito lo descalificaron, pero igual, los pandilleros lo van a seguir jodiendo. Por las weas entre no Kung Fu, así que viene Han y con sus poderes de brujo hechicero y no sé qué más, enciende las vainas y cura a Dre en menos de un minuto. Dejándolo así participar. Pero qué hace, Han le vas a terminar de romper la pierna. Igual, ahora llegó el momento de la verdad. Dre contra el chin, que por cierto se llama Shen, con Che. Che de chino. Y todo va mal, le meten un golpe, pero de pronto todo va bien. Pues Dre le mete dos golpes y le falta uno para ganar. Así que el otro profe vuelve a hacer una jugada sucia. Le ordena a Shen que le meta un golpe en la pierna magra. Así lo descalifica, se muere o qué sé yo. Shen lo hace y el nene sufre. Hijo de puta, acabé este. Y digo, es obvio que le dieron descalificarlo por eso. Pero nadie dice ni mierda. Y ahora Dre está cojo, jodido, y no le queda opción. Pero esperen, la pensó, y se acordó de una señora que vio en el templo con una serpiente. De alguna forma se metió en la mente de Shen. Y le metió tremenda patada hacia el inverso en el osito. Ganando así el torneo y el respeto de todos. Se decía hasta de los bullies. Que de pronto se olvidaron que son racistas. Y además, van a dejar de ser malos. Todo es felicidad. De pronto dejan de respetar al sensei malo. Lo logramos, señor Miyagi. Lo logramos. Y termina la peli. ¡Ja, ja, ja! En sí, como si esas cosas pasaran. Obviamente en la vida real, no aprendes Kung Fu tan rápido. Y obviamente en la vida real, los bullies no te dejan de joder si les ganas en una pelea. Al contrario, traen más gente y te joden más. Igual F y L, fin. Y este es uno de los pocos remakes que no son una real cagada. Sino una buena adaptación del material. Una buena historia. Y una buena lección. Si te hacen bullying, escape. Que esto ni cagando te pasa a ti. Esto es una película. Vos vivís en Latinoamérica, papá. Igual si te hacen bullying, puedes ahogar tus penas viendo este otro videito que te sale aquí arribita donde se compara la peli original versus el remake. Y si no quieres ver el video, solo suscríbete, papá, que no hace daño. Y activa esa campanita que algo debe servir. Y si te chupa un huevo, a mí también. Yo soy Control Z. Esto es Sin Relleno. Nos vemos. Chao. Odigo aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¡No! 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 Gracias.